Hola, soy el Zorro, me estabais esperando de nuevo, pero estoy en la casa de los indignados para la marcha en Bruselas, todo está controlado, seguidme, vamos aquí hemos llegado a solucionarlo todo, todo, todo yo sé que es todo, pero todo lo vamos a controlar, ok, vamos, hola, hola, pasen, por favor, vale, esto es lo que vamos a hacer, Zorro, 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 Z ¿Qué, qué, qué, qué? Mirad, esta es la sala de información. Aquí no se entrega nadie de nada, pero es la sala de información, ¿vale? Si queréis informaros, es mejor que no vengáis aquí. Vamos a la primera planta y luego volveremos al comité artístico, ¿vale? De acuerdo, estamos haciendo una obra de teatro y me han pedido colaboración. Yo soy así, colaboraré lo que haga falta. Ahora vamos a la primera planta. Podemos hacer una tortilla también, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Lo que queráis, podemos arreglar la luz. En fin. Luego para allá y luego para acá y luego para allá. Y todo, espera, deja, todo. ¿Veis? 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 ¡Veis! ¿Veis? 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 ¡El chorro ha triunfado de nuevo! ¡Lo hemos arreglado todo! ¡Van a subir a la primera planta! A ver... Me da la impresión de que el ascensor no funciona. Tenemos que llamar a alguien para que arregle el ascensor. ¡Estoy empezando a indignarme porque tendré que subir por la escalera andando! ¡Y no estoy yo para estos botes! En fin, ¿dónde está la escalera? Por aquí. ¡Hola, hola! ¿Está la primera planta? ¿No? ¿No es la primera? ¿Y la primera está? ¿Delante de la segunda está? Ok, gracias. ¡Volveremos por aquí para el Comité Artístico! ¡Hola! ¡Venimos a hacer el otro! ¡El chupero del otro campeón! ¡Llegado! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Novo D! ¡Guau! ¿Qué es que es D? ¡Novo D! ¡D global! ¡Hola! ¡Hemos acabado con la primera planta! ¡Y ahora volveremos! ¡Después seguramente! ¡Pero ahora vamos a la segunda! ¡Que estará después de la primera! ¡Continuemos! ¡No, no, no! ¡Tratón! ¡Pero dónde estará! ¡No! ¡Por aquí está la escalera! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la derecha! Y no hay nada más. Un misterio. ¿Qué pasa en la segunda planta? Ah, ah. Un día. No hay nada. Vamos a la tercera planta. A ver si hay algo en la tercera planta. ¿De acuerdo? Me parece extrañísimo esto. Un supermercado como yo que nadie reconoce. Vamos a la tercera planta. ¿De acuerdo? Se me está pasando el enfado ya, pero me duro un poco. Vamos a la tercera planta. Mirad, qué vistas más maravillosas. Es un tipi. Tenemos una reserva india en el parque. Ah, qué bien. Sí, sí. Oh, oh. ¿Serán agapajores o serán simus? No sabemos. ¿De qué tribu serán? Nos preguntaremos. Mira, mi sala. Ah, qué sé que veían. Soy más conocido de lo que piensan. El zorro. Ok. Vamos a buscar la sala del zorro. O sea, pues. Pues, 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 pues. Pues, que decido este. Estoy emocionadísimo con mi sala. Voy para allá. Estoy como un nene de pequeñito. ¡Ah! ¡Evoilá! Es mi sala. Con mi nombre puesto aquí en primer plano. ¡Ah! Estoy emocionadísimo. ¡Qué detallazo por la parte de los indianos! No son tan malos, eh. Un poquito gamberretes, pero qué detalle, ¿no? ¡Qué detalle, qué detalle! Gracias, chicos. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Ya hemos tirado la puerta planta! Con una flor. ¿Qué tal? ¿Cuál es el problema? ¿No es problema? Ok, ¿está yo? Hola, estamos en la cuarta planta ¿Sabemos lo que ocurre en la cuarta planta? Lo vamos a descubrir A estudio Ah, aquí se estudia la revolución Mmm, qué bonito Habla francesa ¿Qué revolución será? La revolución de los claveles La revolución de los indignados Hola, hola Muy bien Hola, hola Ya hemos terminado la cuarta planta Bueno, una corte No tendrás que hacer la botón Bueno, bueno ¿Por dónde se sale para la quinta planta? Te voy a manejar La quinta planta debe ser por aquí, ¿vale? Vamos, ¿verdad? Ok, mucho, gracias Vale La quinta planta Después del error cometido aquí Hemos llegado a la quinta planta Debe ser de la planta No es la psiquiátrica, ¿vale? No es la psiquiátrica De la quinta planta Hola, hola Hola, buenas Muy buenas Mi nombre es el cojo Venimos a ayudar Hola, hola Hola, hola Hola, hola Escuchamos un poco Ok, maquillomísica Ok, bien Andamos 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 Presco No te rías, por favor Esto quiere decir que es una planta divertida Podemos echar un vistazo, ¿vale? Por allí Por allí Mira, la respuesta de sol por lucera, por favor Es maravillosa No, no Acabas de ver un cartón radiactivo, me parece Yo creo que era radiactivo porque estaba solo ahí No, no Mi nombre es el solo No, 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 en español Oh, no, no No problem Je cherche le... Atelier massage Atelier No, no Oh, mon dieu El me odio de la cuestión Es la cuestión Ok Media Center Hola Hola, hola ¿Tenéis algún problema aquí? He llegado yo El sugo ¿De acuerdo? ¿Qué tal te manejas con los locos? Genial ¿Cómo que los locos? Perdóname, hay locos Hay personas diferentes Ok 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 De acuerdo No te señalas Ok Bueno, si tenéis algún problema No me llaméis ¿De acuerdo? Vale Ok Y recordad Probablemente no ocurra lo que piensas que lo subís Vamos Y llegamos a la cocina Que no hay nadie tampoco a la cocina Ya hemos llegado ¿Qué estáis aquí? Hola, ¿qué tal? Mira cómo os divertís ¿Eh? Ve, trabaja No, 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 estamos trabajando Perdona, tenemos una sala nuestra ¿Te lo han dicho? Sí Sala del sugo Prometido Sí Montenegro ¿Aquí hay una sala del sugo? Sí, sí Dígame Mi nuevo lugar de trabajo Desde aquí se editan los vídeos de la marcha y toda la historia Como somos un medio alternativo pues estamos dentro de la comisión de Mediacenter Y aquí, que se trabaja mucho más que allí Hola, hola, hola Zorro Gracias, gracias, gracias Muy bien, así me gusta ¿Has visto? El zorro Todo el mundo me conoce Debo ser maravilloso Vamos a la cocina Finalmente vamos a ofrecer nuestros delicios De acuerdo, si de ritmo vamos a bajar La cuarta, la quinta, la primera Y nos queda alguna noche Vamos Hola, hola Y ahora llegamos a la parte final La más importante Donde está la cafetería La asamblea La sala de DJ La de jazz sesión Y el tutti-futti Todo junto De esta maravillosa esta sala Polivalente ¿Sabéis lo que significa polivalente, no? Pues eso que vive para todo Vamos, vamos Ale, ale Ale, ale Y así Hola 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 Gracias. Chicos, volveremos cuando queráis, ¿vale? Hemos quedado en la semana dos días para caminar. Venlo a su gente. Me voy a caer en este sitio, por favor. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Menos mal! Mirad, hay gente buena por todos los sitios. Hasta los superhéroes nos tienen que salvar. Bueno, aunque no es lo que hay, los superhéroes también tienen que hacer pipí. Vamos a hacer pipí, ¿vale? Este es el servicio, un servicio estupendo. No tenemos agua corriente, bueno, bueno. Nos hemos inventado un sistema. ¡Genial! Oye, perdón, ¿te puedes dar prisa que me hago pipí? ¡Genial! Este es el sitio, ¿no? Aquí abres y ahora te pones... ¡Oh, oh! Baja la cámara, por favor. Gracias. ¡Ah, qué bueno hacer pipí! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, gracias! ¡Mmm! Mirad, este es un ordinario último modelo. ¡Bien! Papel higiénico, serén. De la cabeza de los políticos. Y esto es todo por hoy. ¿De acuerdo? Mañana seguiremos... ¡Atentamente a lo que os juzguen Bruselas! ¡Arriba, Betxi! Beoguadatv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!